¿Qué tal amigos? Hoy nuevamente estoy con ustedes, hoy precisamente con la cuestión de compartirles algo que estoy disfrutando y que, pues gracias a Dios hoy cumplo un año de casado con Yolita Yis. Y quiero compartirlos porque ustedes han sido cómplices de esta relación. Ustedes han sido cómplices en el sentido de que a todos y cada uno de ustedes los llevo en el corazón por el apoyo que han tenido para con nosotros. Hoy gracias a Dios cumplimos un año y este mensaje lo quiero dedicar precisamente a la bodita consentida para ti Yolita. Este mensaje que, más que mensaje, es un agradecimiento a todo este año que has estado conmigo. Gracias Yolita por estar conmigo y llévame siempre en un camino limpio. Gracias por darme vida nuevamente porque tú sabes que esta personita que te está hablando estaba muerto en vida. Yo nunca estoy de acuerdo con esta frase que dice que atrás de un gran hombre hay una mujer. Desgraciadamente por las situaciones que hoy padezco, pues siempre vas atrás de mí. Pero vas atrás de mí empujándome, echándome porras y llevándome a diferentes lados donde sé que no hay ningún problema. Sé que a donde me lleves, a donde me empujes, será porque no hay peligro. No hay ninguna roca. No hay ninguna cosa que pueda atravesar mi camino. Ningún peligro. Y sobre todo, que el camino que llevamos juntos lo recorremos siempre de la mano. Siempre a la domina. Siempre con el entusiasmo de salir siempre adelante. Todo esto lo he aprendido gracias a este año que he estado contigo. Hoy sé lo que valgo. Pero yo sé que hoy todo lo que yo tengo, todo lo que yo siento, todo este amor que tengo hacia ti, es gracias a tu comprensión, a tu apoyo. Y sobre todo a ese gran amor que me tienes. Yo te agradezco a ti por coincidir en mi camino. Pero te agradezco también por darme vida. Y darme esa gran pasión por vivir. Hoy los dos tenemos una gran pasión, que es la lucha libre. Y hoy creo que juntos podemos gritarlo a mil voces. Que somos, por parte de la lucha, la pareja, pues, si no la mejor pareja de la lucha libre. La relación más pura y más transparente que hay. Porque cada gente que nos ve, cada gente que nos apoya, cada gente que se nos acerca, ve la tranquilidad y la paz que tenemos nosotros. Y esa paz la queremos transmitir hacia mucha gente. Como tú me la transmitiste a mí. Por eso gracias, Yoli. Gracias y de verdad te lo digo. Como te lo he dicho siempre. También sin conocerte. Te amo porque hoy siento que eres mi pareja ideal. Y te amaré por la eternidad. Por coincidir siempre conmigo. Hoy quiero darte las gracias, Yoli, por este año que me diste. Por este año que hemos compartido. Pero por hacerme más que un cómplice. Ser tu amigo. Tu esposo. Tu amante. Y sobre todo, el amor de tu vida. Gracias, Yoli. Y que Dios te bendiga. Porque si Dios te bendice a ti. Yo estoy más que bendecido contigo. Te amo, Yoli. Y muchas gracias por estar conmigo. Gracias. 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 Gracias.